Me dices que en las noches sientes frío, que lo peor de todo es que duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando, maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mi, yo voy a estar bien, te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí, te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe, si la necesitas para caminar y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más te siento y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso y tu...